Voy a ver, Spandlish, de los playas, en dimensión latina, la que te pone fina, mami. No es que estoy bellaco, estoy bellacation, y tú de vacation, man. Pégate a mi cuerpo y hagamos combination, que ando Loco Location, jugando PlayStation. Oye, ¿qué? ¿Cómo? De nuevo. Loco Location, jugando PlayStation, dime si tú quieres juego con tu culé. Que me piquen mucho inglés, no hablo pero machucao, pero eso no importa, en español estoy avanzao. El francés lo utilizo solamente con los cueros. Sule, tú escuchas de magia, no les hablo luego pa' que entiendan que esto es solo hasta que salga el sol. Si hablan muchas M, vengo y le digo tallor, que no entiendes, que no entiendo lo que tú me estás hablando. Mi amor, recapacita, articulo, vamos al mambo, que esto es pa' la noche hasta que saca de ca' el sol. Calidita de la playa, eso huele a bronceador, ella no habla, pero esto citamos mejor. Vente para aquí, mamita, que aquí nos vemos mejor. Yo no sé cómo decirle pa' que ella me entienda, que solo me gustas tú. Dile, dile. Y aunque no hablo mucho inglés, voy a hacer que comprendas. I want a mommy like you, como te lo explico. Mala situación, es que estoy bellazo, es tu bellacation. Y tú de vacation, ma. Pégate a mi cuerpo y hagamos combination. Que ando local location, jugando playstation. Oye, está buena la música, está buena. Ok. Local location, jugando playstation. Dime si tú quieres juego con tu cu 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 cu. Te juro, en español. Con los tragos que ahora traigo se me traba el español. Se pone en blanco mi mente. ¿Quién me, me? ¿Dónde estás? Baby, fuck you, fuck you. No, fuck you. Hey. Yo te quiero a mi chula, vente aquí. No hay papeles. Vente aquí, pa' mi chulita. Que aquí quites con los sueños. Y venga acá, pa' que tú bailes. Ven pa' que tú goces. Vente tú conmigo, chula. Hola, más tú me conoces. Local location, jugando playstation. Hey, los playas. Local location, jugando playstation. Dime si tú quieres juego con tus catedres. Los piratas, dale Mambo, dale Mambo. Suble, suble, mambo. Playa Sing, Playa Sing. Sacacato. Oye, el 2012, espera mucho a nosotros. Gracias Dimension Latina por darnos la chance aquí. Los Playas en Dimension Latina